En este episodio del podcast te traigo a un invitado muy especial, una persona que dejó la universidad para emprender, que se fue a dar la vuelta al mundo y llegó con una deuda de más de 30.000 euros, pero ahora mismo está trabajando con algunos de los influencers más top de España, cosa que le está haciendo generar mucho dinero. Así que si no te quieres perder nada de su historia, coge unas palomitas, suscríbete al canal ya que más de un 80% de la gente no está suscrita y quédate en el vídeo. Hola, muy buenas. Bueno, ya muchas gracias por esta presentación, ¿no? ¿Cómo vas de energía? Vale, pues yo soy David, soy productor de influencers. Básicamente lo que me dedico es que yo ayudo a influencers y expertos en Instagram a monetizar su audiencia. Utilizo estrategias de lanzamientos que aquí en España no se utilizan, que todavía no han llegado del mercado español y es algo un poco innovador, porque yo soy de Rusia, soy ruso, aunque no lo parezca, y llevo desde los 12 años viviendo aquí en España. Claro, como tengo la posibilidad de ver cómo funciona el mercado de ahí, pues hay muchas cosas que aquí todavía no han llegado y no se utilizan. Eso me da una ventaja a la hora de hacer lanzamientos y a la hora de ofrecer mi servicio enorme. Y para que conozcáis un poco más, yo lo que hago básicamente es que encuentro un influencer, le ofrezco mis servicios y sacamos un infoproducto. Y yo le ayudo a monetizar su audiencia. He hecho lanzamientos con Fuerza Explosiva, con César Rivero, con Luz Senator, con Verdad, con Victoreras, y hemos logrado más de 300 mil euros en el último año. Y todos los lanzamientos que yo hago, a diferencia de otros productores aquí en España, son a tráfico caliente. Es decir, yo no invierto nada en publicidad. Los 300 mil euros que hemos logrado son con cero euros de publicidad, son todo en orgánico. Y nada, básicamente así resumido, es eso lo que hago. ¡Qué guay, tío! Pues, volviendo un poco a tu historia y como nos has dicho que venías de Rusia y tal, ¿podrías contarnos un poco sobre tu infancia? Porque supongo que todo esto de esta vena un poco emprendedora tiene que salir de algún lado. No, no, no. O sea, de hecho para nada viene de ahí. O sea, yo desde el pequeño era el típico chico muy tímido, me gustaba mucho estudiar, me gustaban mucho las matemáticas. De hecho, yo era un friki las matemáticas. Ganaba todas las olimpiadas. Los sábados pedía a mi madre que me llevara a la universidad para las clases extra de matemáticas. O sea, me flipaba, me flipaba. Después, cuando ya me mudé aquí a España, pues seguía ganando olimpiadas. Yo, por ejemplo, vivía en Canarias. Bueno, a los 12 años me mudé a Canarias y gané la olimpiada de todo Canarias. Me encantaban los cubos de Rubik. Tenía colección de cubos de Rubik, entonces era súper, súper friki. Y yo sabía desde chiquito que yo iba a tener éxito, pero no sabía cuál es el camino. Ni siquiera tenía muy bien bajado a tierra este concepto de éxito. No sabía lo que es éxito. Simplemente sabía que me va a ir bien en la vida si hago las cosas que me dicen que tengo que hacer. Y me decían que tengo que estudiar, que tengo que ir al colegio, que tengo que ir a la universidad y tal. Yo tenía súper claro que ese va a ser mi camino y que por este camino me va a ir bien. Entonces, así adelanto. Ya me preguntaste por la distancia, pero ya te adelanto que después acabé el bachillerato. Me iba muy bien. Me encantaban las matemáticas. Acabé estudiando matemáticas en la universidad y yo sabía que este era el camino. Yo sabía que iba a acabar la universidad muy bien, que era de los mejores en mi carrera, que iba a sacar súper buenas notas, que después iba a hacer un máster de matemáticas y al fin y al cabo, a los 30 años, después de conseguir un trabajo, yo pensaba que lo que conseguiría era trabajar en alguna empresa tocha como Google, como Apple. Y yo pensaba que esta era la única vía y que ni siquiera pensaba que había alguna otra forma. Y durante toda mi vida, pues, me he forzado al máximo en hacer eso, en conseguir eso. Qué guay. Y, joder, pues, me parece súper interesante porque es como toda esa gente exitosa, bueno, toda esa gente que tiene resultados sobresalientes en algún campo en especial, pues, tiene ese punto de obsesión. Ya vemos que esta obsesión en otros campos, como pueden ser las mates o los cubos de Rubik, viene desde tu infancia. Pero, ¿cómo empezaste a salir del camino tradicional, a hacer cosas distintas? Porque ahora no estás trabajando de matemático. No, qué va, qué va, qué va. De hecho, esto es súper curioso. Hoy estamos al día 5 de octubre. Pero yo tengo una foto aquí, si quieres, lo mando. El día 7 de octubre de 2020, no, de 2021, justo hace un año, yo estaba dando mi última clase de matemáticas. Es decir, hace justo un año y menos dos días, daba clase de matemáticas. Seguía dando clase de matemáticas. Y a día de hoy, pues, ahora mismo estoy en Tailandia, viajando por todo el mundo, haciendo lanzamientos y cobrando, hay meses que cobro más de 50 mil euros. Y para que la gente vea lo mucho que te puede cambiar la vida, simplemente en un año, si te enfocas en lo tuyo y si te obsesionas y sigues por tu camino. Y respecto a la pregunta, ¿cuándo empecé a salirme del camino tradicional? Pues, si quieres después te cuento cómo empecé a ganar mi primer dinero, que también es curioso, que ahí entendí cómo empecé a aprender. Pero yo en ese momento no sabía que lo que estaba haciendo era emprender. Pero básicamente, para mí, yo considero que a mí me costó muchísimo más dejar la carrera que cualquier otro chico. Y que si yo pude, vosotros también vais a poder. Porque mi situación era un poco distinta y me costó mucho más. Porque normalmente la gente, ¿por qué quiere dejar la universidad? Porque no le gusta estudiar, porque no le motiva, porque no quiere ir a clases, porque se siente un poco que está fuera de, que no está a gusto la universidad, se siente que no está en su sitio. Pero a mí me pasa lo contrario. Yo al revés, yo como estaba estudiando matemáticas, pues sí que me gustaba. Yo como estaba estudiando matemáticas y vi bien el camino, yo sí que sabía que por esa vía, por ese camino, voy a llegar a tener éxito. Yo sabía que a los 30 años pues acabaría trabajando en alguna empresa top de Google, de Apple, de lo que sea. A mí me gustaba de verdad de ir a clase. O sea, yo era de los mejores en mi carrera, sacaba matrículas de honor, sacaba sobresalientes, era un crack. O sea, me llevaba de puta madre con los profesores. O sea, me encantaba, me apasionaba. Entonces, pero ahí en ese momento, para mí era mucho más difícil dejarlo. Porque no es la misma situación de un chico que no le motiva a renunciar y sabe que, vale, tengo que buscarme otra vía. Yo no, yo sabía que, claro, que por esa vía me va a ir bien, pero estaba inconforme. Yo no quería llegar a los 30 años y solo con los 30 años empezar a cobrar bien mis 5, 8, 10 mil euros al mes. Yo vi a gente a mi alrededor y yo empezaba a notar por las redes sociales de que, hostia, hay chavales que tienen 20 años que ya tienen su Lamborghini. Hay chavales que tienen 23 años y ya están viajando por todo el mundo y viviendo de lo que les gusta. ¿Por qué tengo que esperar yo a los 30 años? ¿Qué es lo que hice en ese momento? Yo recuerdo perfectamente la noche de que decidí que voy a dejar la universidad y yo estaba por la noche que no me pude dormir porque tenía miedo a hacer el fallo. Tenía miedo de decir, tío, y si estoy dejando la universidad que me está yendo tan bien que puedo sacar, ser el mejor de la carrera por intentar a emprender, por intentar hacer una cosa y decir, si me sale mal, yo tenía ese miedo porque no era una cosa de que, vale, pues no era una cosa que, vale, como en la universidad me va mal, pues voy a ir a hacer otra cosa. No, es que me iba bien la universidad, pero no estaba conforme de tardar tanto tiempo, tardar 10 años de mi vida estudiando para los 30 empezar a cobrar bien. Yo quería hacer, yo quería conseguirlo mucho más rápido. Entonces me comprometí conmigo mismo y me acuerdo que era ya en segundo de carrera después de hacer el primer trimestre y dije, vale, voy a dejar la carrera completamente de lado, no le voy a decir nada a mis padres, voy a dejar de ir a las clases y voy a enfocarme en intentar emprender durante seis meses desde diciembre y veo, simplemente veo, no hago ninguna excursión, veo qué pasa cuando llegue a junio. Si llego a junio y he conseguido algo, pues sigo por esa vida emprendiendo. Si llego a junio y veo que no me sale nada, pues ¿qué hago? Simplemente suspendo las clases, me meto todo el mes de julio por el culo, me mamo todos los libros, aprendo todo lo que me he perdido en los últimos seis meses y recupero las asignaturas. Quiere decir, no pierdo nada. Sí, que voy a tener que matarme a estudiar durante un mes, pero voy a tener la posibilidad de volver a la universidad. Y dije, vale, pues tomo esa decisión. No se lo digo nada a mis padres, porque sabía que mis padres no van a aceptar eso. O sea, mis padres no me iban a apoyar. Y empecé a emprender de verdad, empecé a enfocarme en, digo, ¿cómo hago para llegar a donde quiero llegar? Pero no a los 30 años, sino mucho, mucho antes. Y por lo que ves, me ha salido más o menos bien, porque a día de hoy, pues, la vida que llevo es viajar todo el rato. Ahora estoy en Tailandia, después dentro de unos días volveré a Madrid a una conferencia, que me invito, por ejemplo, estoy llevando el lanzamiento a Ancho, no sé si sabe quién es, Ancho Pérez. Claro, el inglés. Después iremos a Portugal. Sí, exacto. Después iremos a Portugal con Victoreras a hacer una startup tecnológica. Después de ahí iré a Tenerife, de ahí iré a Dubái, todo el rato viajando, yendo a sitios y viviendo la vida de mis sueños, como se podría decir. Pero en ese momento sí que pasé de miedo a decir, vale, voy a dejar la universidad todo lo que he conseguido durante toda mi vida, de ir a clase, estudiar bien, sacar buenas notas, todo eso lo estoy cerrando a la basura. Y sí, me arregí. Y al final, cuando llegó julio, cuando llegó la decisión de decir, tío, vuelvo a clase, vuelvo a recuperar las canturas que hago, pues en ese momento ya estaba dando la vuelta al mundo, estaba viajando por todo el mundo, porque conseguí ganar 3.000 euros a la mes con Facebook Ads, que en ese momento empecé a dar servicios a Facebook Ads. Y sí, tío, ya que estoy trabajando online, ¿por qué no me lanzó otro miedo? Otro miedo que tenía, aparte de dejar la universidad, es viajar solo. Quería aprender a viajar solo. Empecé a dar una vuelta al mundo yo solo. Me fui, cogí un billete de avión a Alemania, me fui a Alemania, me compré un coche y pues empecé a viajar yo solo. Cuando nunca en mi vida he viajado yo solo, y me daba miedo. Pero dije, tío, tengo que lanzarme en mi vida. Y viajé en cuatro meses, desde mayo hasta septiembre, viajé más de 30 países. Estuve por toda Europa, estuve un mes en Egipto, estuve en Costa Rica, estuve en Sibiria, en Rusia, estuve en Alemania, Francia, Portugal, Holanda, Bélgica, estuve en un montón de sitios. Y yo considero que en esos cuatro meses viví la experiencia que la gente a lo mejor puede vivir en cuatro años, o sea, sin exagerarte. Todos los días me apostaban cosas. Y en ese momento yo sentía una libertad de decir, tío, me levanto, puedo ir a su unidad al lado de la Torre Eiffel. Si mañana me apetece, cojo el coche y me voy de Suiza a las montañas. Si me apetece, cojo el coche y me voy, qué sé, a Holanda a ver qué cosa. Y lo hacía así prácticamente. Por ejemplo, llegaba a Italia y decía, ¿qué me apetece ver de Italia? Ponía en Google, top 100 sitios en Italia que tienes que ver si o si. Y visitaba los 100 sitios, o sea, visitaba todo lo que me gustaría ver. Y me sentía súper libre. Pero claro, yo cuando empecé a aprender, cuando empecé a buscar mis primeros clientes, pues no era tan fácil. O sea, el primer cliente me costó bastante encontrarlo cuando ofrecí el servicio de Facebook Ads. Y recuerdo que en general era una amiga que le hacía el servicio gratis. Después le empecé a cobrar el segundo mes 50 euros. O sea, por todo el mes le cobraba 50 euros. Que a día de hoy me parece una locura. A día de hoy no daría el servicio de Facebook Ads por menos de 2.000 euros. Sí, 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 dime, dime. ¿Y a tu amiga esta? ¿Empezaste a trabajar con ella mientras estabas yendo a la universidad? ¿Cuando ya lo habías dejado? No, sí, cuando ya yo lo había dejado. Vale, creo que me ha saltado muchos puntos. Es que no sé, tenía tantas ganas de compartir que no se quedó muy claro. Voy a hacer un resumen. Desde que llegó el día, ¿qué decidiste? Pues tomarte ese tiempo para emprender. Vale, vale. Te voy a contar ahora cómo empecé a trabajar, que también es curioso. Y ahí cuando empecé a trabajar, empecé a aprender. Lo que pasa es que yo no sabía que estaba emprendiendo. Resulta que yo al acabar el bachillerato me fui a estudiar a Valencia. Fui a estudiar a Ingeniería de Telecomunicaciones durante un año, porque como durante toda mi vida me gustaban matemáticas, dije, quiero probarlo by Steam, a ver qué tal me va. Estudié durante un año ahí, tenía cinco asignaturas, mates uno, mates dos, las saqué sobresalientes, saqué matrícula de honor y las otras tres las suspendí, porque no me gustaba, no era lo mío. Y claro, al suspenderlas, ahí en Valencia me dieron una beca muy grande, me dieron una beca de 5.600 euros. Y yo al suspender tuve que devolver toda esa beca. Y yo nunca había trabajado en mi vida de nada, nunca había ganado un euro por mi cuenta. Entonces volví después de un año a Tenerife, a Canarias, a mi casa. Tenía claro que, vale, me voy a cambiar de esa carrera, que solo apruebo matemáticas a matemáticas para hacer las cosas bien, pero de alguna forma tenía que devolver 5.600 euros. O sea, yo no podría llegar a mis padres y decir, oye, papá, necesito ese dinero. O sea, yo tenía que ingeniármelas, tenía que hacer algo para devolver ese dinero. ¿Qué es lo que hice? Pues preguntar a mis amigos, que eran un poco mayores, me sacaban dos, tres años. Vale, ¿qué hago en esta vida para ganar dinero? Ya que no tengo ni puta edad. Me han dicho, vale, pues te enseño, tienes que hacer el currículum, vas y te ofreces de camarero, de socorrista, lo que sea. O sea, hice eso y me puse, me escribí mi currículum, me imprimí sin currículums y fui por hoteles, que hay un montón en Tenerife, a repartirlos. A los pocos días conseguí mi primer trabajo de camarero. Bueno, ni siquiera era camarero, o sea, de camarero no me han cogido. O sea, que no valía. Me cogieron de lavaplatos. ¿Y qué es lo que estuve haciendo? Estuve durante, encima era turno partido, cuatro horas por la mañana y después cuatro horas por la tarde, de pie, limpiando los platos y, o sea, limpiando los platos, pasando el paño de los platos limpios para que no se queden, o sea, para que quitarles agua. Y eso haciendo durante todo el día. Y yo preguntando a mi casa, a ver, ¿qué coño estoy haciendo con mi vida? O sea, para devolver 5.600 euros, voy a tener que estar todos los fines, durante un año, trabajando de esto, que algo que odio, para simplemente devolver el dinero que debo. Y dije, no, o sea, no puede ser. A los dos días me quité, lo mandé a tomar por culo y dije, mira, o sea, yo ni de coña voy a hacer esto. O sea, yo valgo más. Lo que más rabia me daba es que yo durante toda mi vida hacía las cosas bien. Es decir, yo no me drogaba, iba a clase, hacía las tareas, me interesaba, leía libros. Y al lado mío estaba trabajando un chico de mi edad, yo sabía que él todo el día lo que hacía fue fumar porros. Y yo por dentro me decía, tío, yo no puedo trabajar en el mismo puesto de trabajo que está trabajando este tío. O sea, yo no puedo, o sea, no me puedo permitir, o sea, algo tengo que saber hacer. Y ahí hice, llegué a mi casa, cogí una hoja a cuatro, un folio, me senté y me puse aquí, a ver, ¿qué sé hacer yo con 18 años? A ver, con 18 años, ¿qué he aprendido a hacer? Y me salió cuatro cosas. Con 18 años aprendí a conducir el coche, me saqué el carnet de conducir, sabía hablar español y sabía hablar ruso, sabía matemáticas, se me daban bien las matemáticas, y sabía hacer Kubrick, tenía la colección de Kubrick. Y pues pensé, vale, estas son las cuatro habilidades que me destacan del resto de los otros chicos de 18 años a día de hoy. ¿Qué hago yo para monetizar esas habilidades? Y resulta que conseguí una forma de monetizar cada una de esas habilidades. Empecé a dar clases en matemáticas a gente que estaba estudiando en colegios privados. Empecé a llevar a gente a la facultad de matemáticas, que estaba, bueno, a cualquier facultad, que estaba a una hora de mi casa. Y todos los días lo llevaba a la facultad y después de vuelta lo recogí y volvíamos juntos y les cobraba 15 euros al día. Encontré a un señor mayor que necesitaba ayuda y me puse a trabajar para él como si fuera su mano derecha, rollo de traductor, ayudante, lo llevaba al médico, iba con él al banco, iba con él a traducir al veterinario, lo que sea, y me pagaba igual 15 euros la hora. Y lo de Kubrick Rubik, pues tenía una idea, pero no la acabé implementando, que era comprar Kubrick Rubik y pues no solo revenderlos, sino revenderlos y ofrecer que te enseñe a hacerlo. Que vale, vas a comprar Kubrick Rubik y también te doy 7 clases de cómo hacerlo. Y nada, y pues ahí trabajando lo que me gusta, conduciendo el coche y yendo con este hombre a traducir a reuniones, dando clases en matemáticas, conseguí desde septiembre hasta diciembre, en 4 meses, ahorrar esos 5.600 euros y devolverlos. ¿Y qué es lo que hice? Ahí los devolví y se los conté a mis padres. Cuando tenía que devolverse el dinero, no se los conté a mis padres, no les había contado que suspendí todas las cinturas, se los conté después. Le dije, mira, papá, mamá, tengo que ser sinceros, suspendí las cinturas de Valencia, me fui mal, por eso me cambié a matemáticas y aparte tenía que devolver la beca. ¿Qué es lo que hice? Empecé a trabajar, ahorré ese dinero y lo devolví. Y ya se los conté a mis padres, que no sé si la gente quiere aplicar ese consejo, hacerlo, cuando ya has solucionado la jartada que has hecho. O sea, cuando ya el problema que ya tenías lo has solucionado, pues ahí lo cuentas. Y me pasó algo parecido con... Sí, dime, dime. Tengo una duda, porque lógicamente tus padres no notaron que estaba pasando algo raro. ¿Tú en ese momento estabas estudiando o qué estabas haciendo? Porque realmente estabas haciendo muchas cosas. Claro, y en ese momento estaba yendo a las clases de matemáticas. Empecé la carrera, mi primer curso, y pues en tiempo libre, pues así es, empecé a ganar mi dinero. Mi padre obviamente estaba feliz de que ganaba dinero, pero no les expliqué de por qué empecé a ganar dinero. Y también otra cosa con mis padres que me pasó, es que cuando dejé la universidad, bueno, ahora te cuento, vale. Devolví ese dinero. Ahí seguía yendo a las clases de matemáticas, seguía estudiando la universidad, seguía ganando, yo estaba haciendo cosas, ganando dinero, y así pasó todo, todo un año. Y después cuando ya entré en segundo de carrera, ahí me di cuenta que vale, no estoy yendo por el camino que es, o sea, a lo mejor sí es el camino que es, pero que es muy largo, o sea, no quiero tardar aquí otros tres años estudiando el máster y no sé qué, no sé cuánto. Y ahí, ya en segundo curso, al segundo trimestre decidí dejar la carrera. O sea, seguía ganándome dinero, y si el dinero no me faltaba, ganaba muy bien dando clases de matemáticas y tal. Hasta empecé a cobrar 25 euros la hora. Es decir, yo cuando daba clase de matemáticas, empezaba a cobrar 10 euros, y al final conseguí tener un montón de clientes y cobrar 25 euros la hora. Y me iba bastante bien, o sea, mis casi 2 mil euros los ganaba. Y después, cuando dejé la universidad, empecé a formarme, empecé a conseguir un montón de cursos, empecé a formarme, y el tiempo que no dedicaba a la universidad, lo dedicaba a estudiar. Además, fue de las épocas donde más he estudiado. No he estudiado en la universidad, pero estudiaba por mi lado, compré un montón de cursos, todo el dinero que ganaba lo reinvertí en cursos. En total, al día de hoy, creo que he invertido más de 20 mil euros en formaciones y sigo invirtiendo. O sea, hay un curso ahora que quiero comprar que cuesta 3 mil euros. Siempre compro algunas conferencias, invierto en ir a hacer networking a eventos, y considero que es una de las claves. No hubiera sido posible si no hubiera aprendido de alguien. Y ahí empecé a aprender a formarme como experto en Facebook Ads. Me empezó a ir bien, empecé a vender servicios al mes por 50 euros, después por 100 euros, por 500 euros al mes. Como ya me iba muy bien y ya he cobrado mis 3 mil euros, recuerdo que dije, vale, cuando cobre 3 mil euros al mes, me voy a ir de viaje. Y llegó el mes, creo que era, sí, mayo, que cobré 3 mil euros al mes con Facebook Ads, con todos los clientes que tenía, y seguirme el viaje yo solo. Empecé a viajar por el mundo, y ahí ya, cuando ya me iba bien, cuando ya me cobraba mis 3 mil euros al mes con Facebook Ads, cuando ya he viajado por todo el mundo, se lo conté a mis padres. Le dije, mira, papá, si te soy sincero, porque me preguntaban, oye, ¿y las clases? O sea, ¿qué estás viajando por ahí? ¿qué está pasando? Le dije, mira, si soy sincero, no voy a las clases, veo que hay otro camino y no quiero ir, o sea, no quiero ir por ahí. Y aún así, cuando ya me iba bien, cuando ya tenía, ganaba bastante dinero, cuando ya ganaba más de 3 mil euros al mes, cuando veían que mi vida es plena, que estoy viajando por el mundo, que estoy disfrutando de mi juventud, que estoy recorriéndome toda Europa, aún así, les costó entender mi decisión de dejar de universidad, no me apoyaron en ese momento, aún así. Entonces, yo imagino si se lo yo voy a decir, antes, cuando se me ocurrió, les decía, vale, lo dejo y voy a intentar a ver qué me sale. Hasta cuando me han salido bastantes cosas, no se lo han tomado bien, pues imagínese si se lo yo voy a contar el principio. O sea, ahí entendí que a tus padres, si tienes unos padres que saben que no se van a tomar bien esa decisión, pues no hace falta que se lo digas ya cuando estás empezando a hacer tu proyecto. Cuéntaselo cuando ya tengas tu proyecto consolidado, cuando eso que quieres hacer, eso que, la razón por la que quieres dejar de la universidad te salga bien, cuando ya te vaya bien en la vida, pues ahí se lo cuéntas a tus padres y dice, vale, pues mira, empecé a crear mi canal de YouTube, ya tengo mis 100.000 seguidores, ya me da de comer, me está apasionando, quiero dedicarme a eso y es por eso que dejé la universidad, ahí se lo dice. Wow. Vale. Y una pregunta, porque es que realmente antes has hecho muchos cambios muy drásticos en realmente poco tiempo, que quizás tú no lo verás así, pero es poco tiempo. Un año, dejas la universidad en Valencia, te pones a trabajar, entonces todos esos cambios ¿a qué están relacionados? Porque te conoces muy bien y sabes qué es lo que tienes que hacer en cada momento y decides enfocarte al 100% o cómo lo haces cada vez que tienes que hacer un cambio de estos. No, cada vez que tienes que hacer un cambio va relacionado a una meta, es decir, yo cuando me empiezo a dedicar a algo yo tengo que tener claro hacia dónde quieres llegar, no es empezar a hacer cosas por hacer, por ejemplo, lo de la universidad, empezar a hacer la universidad, pero tienes que tener antes de entrar a la universidad la meta clara de hacia dónde te va a llevar. Entonces yo sabía que por la universidad me va a ir bien, pero tenía claro dónde me va a llevar. Me va a llevar a con 30 años empezar a tener un buen sueldo con 5, 8, 10 mil euros trabajando 8 horas diarias de algo que me gusta en una compañía grande. Y ahí cuando ya sabes hacia dónde te va a llevar ese camino, te preguntas, tío, ¿de verdad quieres eso? Y yo me pregunté, ¿de verdad quiero con 30 años cobrar 8 mil euros al mes y trabajar 8 horas diarias? Y dije, no. Entonces si eso es lo que estoy haciendo yo a día de hoy me lleva a un destino que yo no quiero, ¿para qué voy a seguir haciendo eso? Y lo mismo pasó cuando empecé a trabajar porque tenía un destino, claro. Cuando empecé a trabajar dando clases de mates, ¿cuál era el destino? Que necesito devolver 5, 6, 600 euros, necesito ganar dinero. Entonces es el destino, ¿vale? ¿La vía por la que estoy tomando dar clases de mates me va a llevar a ese destino? Sí, perfecto. Pues voy a ir por ese destino. Y pues, ¿qué es lo que quería? Quería, pues, avanzar más rápido, quería ganar más dinero, quería viajar por el mundo. Entonces decidí aprender Facebook Ads. ¿Y por qué decidí aprender Facebook Ads y no lo de clases de mates? Porque lo de clases de mates llegó un punto que yo ya cobraba mucho. Ya cobraba 25 euros la clase, o sea, ya era bastante. Y aún así, pocos meses superaba los 2.000 euros. Y ahí tenía claro de cómo lo podría escalar. Lo podría escalar o dando clases grupales o, por ejemplo, lo que podría hacer es los clientes que yo tenía formar a algún profesor, formar a alguien de la universidad, algún amigo mío, y llevarle yo a los clientes. O de abrir mi academia, dar clases grupales, o de, yo sé, como compartir mi conocimiento con otros profesores. Pero ahí no me llamó la atención, o sea, no quería ninguno de esos dos caminos. Y dije, vale, pues, toca empezar desde cero. Si no quiero ir por esa vía, toca empezar desde cero. Empecé desde cero como experto en Facebook Ads. O sea, sí que es verdad que cobraba mis 1.500, 2.000 euros dando clases matemáticas, pero como Facebook Ads cobraba cero euros. Si los primeros proyectos cobré cero euros. Después cobré 50 euros al mes y lo hacía mal y tenía que devolver esos 50 euros. Y así me puse a escalar hasta llegar a 3.000 euros. Y 3.000 euros sí que es verdad que no seguía escalándolo mucho mal. Ya cuando cobraba 3.000 euros al mes como experto en Facebook Ads, pues, me costaba ganar más dinero porque llega ya a un punto que tienes que elegir. Si quiero cobrar 10.000 euros, ¿qué tengo que hacer? Pues, ahí tenía dos vías. Tenía o empezar a crear mi agencia de delegar cosas, crear más clientes, tener mi agencia de marketing, o empezar a sacar mi producto. Porque sí que es verdad que la gente se queda flipando en cuatro meses pues viajé por más de 30 países y la gente me preguntaba oye, ¿cómo es posible? ¿a qué te dedicas? ¿qué haces? Cuando hace nada estaba estudiando en la universidad. Y ahí podría sacar mi producto y vender mentorías y vender cursos. Yo, por cierto, no lo he dicho. O sea, todo lo que hago yo ahora en día puede sonar a estafa y hay mucha gente que estafa y dice, no, yo gano 100.000 euros al mes con 19 años. No, yo con 20 años se va a dar a un millón. O sea, sí, claro que lo dicen para vender tu curso. Yo no vendo mi curso, no vendo mis mentorías, no, no te intento vender la píldora mágica y nada por el estilo. O sea, yo comparto mi experiencia y no tengo ningún motivo para mentirte, para decirte, mira, hay meses que cobro 50.000 euros porque no es para después venderte un curso. También, tengo que decirte que una cosa que la gente quiero que comprenda es que es muy distinto entre facturar y pues ingresos limpios. O sea, yo de lo que facture pues limpio me llevo un 50%. Que no es lo mismo facturar 100.000 euros con tu agencia de marketing que a lo mejor de eso te queda, oye, con tu, con tu restaurante. Que después de eso te queda un 10 o 20% que es lo que hago yo. Lanzamientos a tráfico orgánico y yo no invierto nada en publicidad. Si yo todo lo que, lo que gano es limpio. El 99% se me queda. Vale, lo que estaba contando. Ah, y lo mismo con Facebook Ads llegué a los 3.000 euros. Y ahí, como quería seguir escalando pues yo vi, vale, por ese día no quiero abrir mi agencia de marketing, no quiero vender mi mismo producto, pues tengo que empezar de cero. Muchas veces para crecer, para dar saltos de X3, X10, si quieres mejorar mucho más, la vida, la vía correcta no es, vale, voy a seguir trabajando más, voy a coger más clientes, voy a hacer X cosas. La vida es, vale, voy a dar unos pasos para atrás y voy a empezar otra cosa distinta. ¿Qué es lo que hice yo? Vale, dar pasos para atrás y empezar a hacer lanzamiento. Que igual, empecé desde cero y los primeros, no sé, desde que empecé a hacerlo de septiembre hasta enero, pues no he encontrado ni un cliente. O sea, di pasos hacia atrás, empecé desde cero. Lo mismo como en Facebook Ads. O sea, yo ya he cobrado 2.000 euros como antes, pero di pasos hacia atrás, empecé desde cero. Pero sabía que eso me podría escalar. Entonces, muchas veces los emprendedores, para crecer, y no te digo crecer de empezar a cobrar 10% más, 20% más al mes, para crecer, de cobrar 300% más, no tienes que coger más clientes, no tienes que echarle 10 horas más al día de trabajo. Al mejor tienes que dar pasos hacia atrás y ver cómo puedo yo escalar eso, cómo puedo yo ahora a lo mejor dedicándome a otra cosa, a lo mejor cambiando algo dentro de mi empresa, a lo mejor cambiando algo dentro de mi modelo de negocio, cobrar mucho más, que no sea a base de meterle más horas. Bueno, y tú dices que empezaste a viajar por el mundo cuando empezaste a facturar 3.000 euros con tu agencia de Facebook, pero al estar viajando por el mundo, ¿tenías tiempo para seguir trabajando o qué hiciste en ese momento? Claro, pero qué es lo que hice en ese momento que en verdad al mes me gastaba más de 3.000 euros, es decir, cobraba mis 3.000 euros y no tenía agencia, era yo solo, pero tenía un amigo que me aconsejaba que esta historia es guapísima, es otra parte de mi vida, otra historia de mi vida que es increíble, que él se dedicaba a las criptos y él me aconsejó invertir en una criptomoneda que se llamaba AXS cuando, sí, AXS o algo así se llamaba, que costaba céntimos y yo invertí en esa moneda como ya cobro bien, invertí en esa moneda, y salió tan bien que explotó esa moneda, empezó, pasó de céntimos, se va a costar más de 100 euros y yo tenía ya ahí, sí, sí, explotó, o sea, no me hice millonario porque ya cuando empecé a subir empecé a venderla, pero tenía en Binance 30.000 euros, no tenía 30.000 euros, tenía 28.000 euros, sí, claro, eso tenía como respaldo y yo dije, vale, pues ya voy muy bien, tengo mis 28.000 euros ahí en Binance, cuando empecé a viajar dije, lo paso todo a USDT, lo paso todo a dólares para que por si hay alguna caída de mercado o lo que sea, yo sé que ahí tengo 28.000 euros, seguro, y puedo despreocuparme y empecé a viajar por el mundo, yo sabía que si algún mes cobro un poquito menos, no pasa nada, yo tenía pensado cuando acabo el viaje, después de retirar todo ese dinero y volverlo a decir, yo ahí le pedía a prestado el dinero a mis amigos o a mis padres o a quien sea y les decía que se lo voy a volver después cuando acabo el viaje porque era más fácil para no estar sacando todo el rato de Binance pues utilizaba ya la tarjeta de, yo qué sé, algún amigo cuando viajaba conmigo me pagaba cosas y yo decía que después se lo devuelvo, que teníamos mucha confianza o le pedía a mis padres cuando nos cortaban y dije mira, puedo utilizar tu tarjeta y después te doy y qué es lo que pasó, que después cuando acabé el viaje en septiembre que me acuerdo que volví de Costa Rica o volví no sé de qué sitio, bueno, después de hacer todo este viaje de una película que fue toda una película llego a mi casa a Tenerife, abro el Binance y decir vale, pues voy a hacer las cuentas que voy a volver a mis padres a mis amigos con el dinero que les debo, abro el Binance y veo que hay cero euros, o sea pasé de 28 mil euros a cero euros y dije tío, ¿cómo es posible? o sea lo hubiera entendido todavía si lo tendría en alguna moneda y esa moneda se hubiera ido a piso se hubiera revalorizado pero que yo tenía en dólares y tío, ¿cómo puede ser? a ver qué pasó y nada, resulta ahí después que me hackearon y me robaron la cuenta y me quedé en cero y no es que solo la cosa es que escucha, escucha, no es que solo que perdí esos 28 mil euros vale, que perdí esos 28 mil euros y ya está, que a mí no me hubiera importado porque era una inversión y eso ve que se podía perder pero es que yo le había pedido a mis padres el dinero y le había pedido que se lo tengo que deudar ahora o sea, no solo he perdido 28 mil euros sino que también tengo una deuda de lo mismo 28 mil euros 25 mil euros así yo, a ver, ¿qué coño hago yo ahora con mi vida? y es otra putada que pasó que a día de hoy agradezco mucho a esa putada y todas las putadas que me han pasado de, yo sé, jartarme la vencida y tener que deudar 5600 euros lo agradezco si no, no me hubiera empezado a trabajar esto que me pasó de perder 28 mil euros también lo agradezco y para mí el crecimiento está hasta cada vez que me guía algún palo de la vida lo agradezco y dije tío, sé que dependiendo de cómo yo afronté ese palo de aquí a unos meses lo puedo agradecer de aquí a unos meses puedo estar feliz y puedo agradecer la vida y dije tío, gracias por llevarme ese palo ¿qué hice en ese momento? y en ese momento cobraba como tú sabías 3 mil euros como experto de Facebook Ads y pasó lo mismo que me pasó trabajando de camarero trabajando de camarero y yo dije vale, tengo que estar trabajando todo un año para beber la beca o sea, no quiero hacer eso y ahí me pasó lo mismo para devolver 28 mil euros si yo cobro 3 mil euros al mes ¿cuánto me va a llevar? o sea, teniendo en cuenta que vale, voy a seguir creciendo y de aquí a unos meses y debería cobrar 4 o 5 mil euros ¿cuánto me va a llevar devolver tu dinero? una barbaridad o sea, más de un año y dije tío, no puede ser hay algo que está mal o sea, no puedo ahora estar durante dos años de mi vida trabajando para devolver una deuda encima que no es que una inversión que he pedido yo que fue que me la robaron o sea, me hackearon la cuenta y dije tío, ¿qué coño hago con mi vida? y ahí cuando yo tenía claro la meta fue la base en mi crecimiento y dije vale, tengo que empezar a cobrar mucho más dinero o sea, tengo que cobrar 10 mil euros al mes tengo que cobrar 20 mil euros al mes y empecé a dedicarme a los lanzamientos y los lanzamientos ¿qué es lo que tienes? que puedes cobrar el mes lo que sea o sea, tú al final te llevas un 50% limpio si yo hago un lanzamiento por mil euros pues me llevo 500 euros y casi no supone inversión la inversión es mínimo puedes hacer un lanzamiento sin inversión la inversión es en una página web en un diseño en X cosas o sea, yo al principio como no tenía dinero hacía lanzamientos sin inversiones ahora están haciendo lanzamientos muy, muy, muy tochos no se me va más de 2 mil euros de presupuesto en inversión y eso, si facturas un millón de euros pues yo me llevo la mitad me llevo 100 mil euros y decía vale, esa es la vía tengo que ir por esta vía y yo sé ahora me tengo que dedicar a esto sí o sí o sea, tengo que hacer los lanzamientos de infoproductos sí o sí porque necesito devolver esa beca y ahí pues empecé a buscar clientes todos los días buscaba clientes les ofrecía cosas y la gente pensaba que era un vendemos le quedaron una estafa porque imagínate un chaval de 20 años que mi Instagram no salía nada de lanzamientos no salía de marketing salía solo de viajes que pensaba que era un hippie que estaba viajando por el mundo yo le hablaba a gente le hablaba a gente de Tocha por ejemplo me acuerdo que me bloqueó me bloqueó tu primer millón ya dos pues yo le hablé y dije mira vamos a hacer un lanzamiento o sea que sin ni un euro de inversión en un mes somos capaces de generar más 100 mil euros o sea yo te ofrezco que no tienes que poner ni un euro y vamos a hacer obviamente suena estafa suena a ti o sea no es no posible y él me acuerdo que lo subió al sector diciendo chicos o sea no se crean esas estafas que es un 21 o no quiero sacar dinero y así necesito una oportunidad claro y así durante 5 o 6 meses yo estaba buscando clientes todos los días enviando 50 mensajes desde mi Instagram y diciendo mira ofreciendo a influencers hacer lanzamientos pero nadie me cría porque no tenía testimonio no tenía caso de éxito y lo que yo ofrecía era tan bueno que parecía falso yo te ofrecía generar 50, 80, 100 mil euros en un mes sin ni un euro de inversión y sin tener que arreglarte nada obviamente suena a estafa y ahí pues si quieres te cuento cómo conseguí mi primer cliente déjame voy a ver un poquito ahí mi primer cliente lo conseguí que era fuerza explosiva ¿cómo conseguí hacer el lanzamiento con fuerza explosiva? pues estaba un día en Instagram viendo cosas o sea no estaba en TikTok viendo cosas y me salió un video en recomendados de Sergio Ibequería y claro yo me acordé de ese chico y dije hostia si ese chico lo veía yo hace 2, 3 años cuando estaba en bachillerato yo me acuerdo que veía esos videos cuando estaba en bachillerato y después me olvidé de él y me salió en TikTok y decía tío a saber qué hay de la vida de este tipo o sea qué está haciendo ahora de TikTok encontré su Instagram entré en su Instagram y vi que tenía teorías de marca personal y dije hostia que guay o sea a este tío le voy a hacer hacer el lanzamiento y claro como yo seguramente le escribí y no me respondió y le dije tío o sea tengo que conseguir un cliente ya sí o sí ¿qué es lo que hice? le pagué la mentoría de marca personal por 50 euros se la pagué y en la mentoría él me envió un par de preguntas que tengo que responder para poder ayudarme y tal no le respondí ninguna pregunta empezamos al Zoom y él me dice tío y este chaval que no me responde las preguntas que viene aquí o sea ¿qué quieres? quiero que te enseñe de qué te de la mentoría le dije Sergio vamos a hacer una cosa o sea yo te pagué una hora de mentoría pero no quiero que me enseñes nada o sea no quiero saber nada de ti solo quiero que tú durante una hora me estés escuchando que te quiero ofrecer una cosa y así fue lo que hice y durante una hora pues yo le estaba explicando de cómo hago yo los lanzamientos de cómo podemos facturar con sus productos de qué es a lo que me dedico de por qué es lo que hago yo no es una estafa y tal y cual y claro después de escucharme durante una hora conseguí convencerle y me dijo vale pues me suena bastante bien lo que hice parece que no es una estafa ni nada por decirlo gracias por pagar unos 50 euros y a él no le interesa en ese momento pero por pura casualidad ese mismo día estaba con fuerza explosiva y a él sí le interesa y quedé con fuerza explosiva hicimos nuestro primer lanzamiento nos salió más o menos más o menos bien y poco a poco pues ya empecé a hacer contactos empecé a hacer otros lanzamientos he hecho lanzamientos por más de 100 mil euros he conseguido un montón de gente súper importante y y sí he conseguido y ese reaccionarme y con ser por explosivo de ir a su casa y pasar con él tres días ahora estoy haciendo lanzamiento a ancho pérez he conseguido grabar y estar con rafael mayor de que me inviten a un montón de eventos y conocer un montón de gente súper importante y todo eso en cuestión de no sé durante mi último medio año ocho meses guau es impresionante tío es brutal pero realmente cada vez que das esos dos pases para atrás para dar uno grande hacia adelante realmente ¿qué hay detrás de ese paso hacia adelante? hay muchísimas horas ¿cuántas horas puedes trabajar en un día de esos? muy buena pregunta ¿cuántas horas al día puedo trabajar? claro cuando tienes que aprender una nueva habilidad para sacarte de esa deuda porque es una urgencia realmente tu vida depende de lo que hagas en los siguientes meses claro tiene que muchísimas horas pero la clave no está en o sea es importante las horas que trabajas pero por ejemplo ahora teniendo todo ese conocimiento yo sé que yo soy capaz de generar 10 mil euros al mes trabajando dos horas diarias o sea no sería ningún problema para mí pero al principio como no sabes qué pasos dar no sabes qué hacer pues tienes que probar un montón de cosas o sea yo cuando estaba buscando mi primer cliente para el lanzamiento durante seis meses cinco meses yo he estado todos los días enviando 50 mensajes o sea todo el día estaba enviando mensajes estaba enviando mensajes todo el día me levantaba a las 6 de la mañana y estaba enviando mensajes enviando mensajes enviando mensajes todo el día estaba ofreciendo mi servicio o sea durante todo el día durante seis meses a día de hoy sé que no es la manera correcta de buscar a un cliente a día de hoy sé cómo encontrar clientes y no me hace falta llamar escribir a nadie pero en ese momento sí que es verdad que dedicaba todo todo ese tiempo hasta llegar al punto de decir hostia a lo mejor en vez de enviar mensajes que nadie me lee sale mejor emitir 50 euros comprar una auditoría con Sergio Bequería y que me consiga ahora ya sé el camino pero en ese momento no sabía el camino lo mismo cuando estaba dando clases matemáticas o sea estaba dando clases matemáticas como no sabía cómo vender cobrado 10 euros la hora y trabajaba todo el día a día de hoy sé cómo vender una clase matemáticas por 25 euros y por 30 euros y no estaba trabajando durante todo el día para cobrar lo mismo lo mismo cuando empecé con Facebook Ads o sea no tenía ni puta idea tenía que aprender a hacerlo y sí que es verdad que estaba todo el día aprendiendo todo el día haciéndolo a día de hoy si quiero ganar ya no doy servicios de Facebook Ads pero si quiero puedo dar servicios de Facebook Ads y sin ningún problema y podría encontrar dos clientes ahora por mil euros cobrar mis dos mil euros y dedicarle una o dos horas diarias pero cuando empiezas cuando no tienes ni idea sí que le tienes que echar horas pero no era algo que yo me obligaba a hacer porque detrás tenía una motivación muy grande cuando empecé con matemáticas y todo eso tenía que devolver la deuda de 5600 euros y pues cuando empecé con Facebook Ads pues sabía que tengo el tiempo hasta julio si llego a julio yo no he conseguido nada voy a tener que volver a la universidad y yo no quería eso yo sabía que quería viajar por todo el mundo como tenía una motivación muy clara y tenía una meta muy clara no me daba no me daba cuenta hostia hoy he trabajado 12 horas no lo hacía porque tío solo tengo el objetivo en mente y ya está no existe de joder que pena que hoy he trabajado 12 horas o joder tengo que obligarme ahora a levantarme a hacer no era así lo mismo con los lanzamientos yo sí o sí sabía que tengo que devolver esa deuda o sea qué hago qué le digo a mi padre qué le digo a mi amigo cómo hago para le doy 28 mil euros entonces ahí la cuestión era tío qué empresa está que estoy en la cama no puedo levantarme a buscar clientes no como tienes una motivación muy clara tienes la meta muy clara pues todo lo que haces en el día a día es trabajar que hasta no sé responder la pregunta porque tú me dices de cuántas horas trabajabas al día no me daba cuenta de cuántas horas trabajaba al día o sea supongo que era todo el día trabajando pero es que no me daba tiempo no me daba cuenta porque era la única solución o sea todo lo que hacía es cumplir ese objetivo quería cumplir ese objetivo y no me lo no me lo tomaba como trabajar me lo tomaba como estoy haciendo cosas para cumplir mi objetivo o sea no es trabajo es el camino que estoy haciendo es algo que estoy haciendo para cumplir mi objetivo trabajar me lo tomaba cuando trabajaba de camarero así ahí me lo tomaba tío tengo que estar trabajando cuatro horas joder que puta ahí sí me lo tomaba como trabajar claro guau qué bueno y respecto a esto del trabajo duro y que no te importe cuántas horas tengas que trabajar la típica frase que dicen si quieres no tener que mirar tu cuenta de banco a la hora de comprar algo no mires tu reloj a la hora de trabajar sé que quizá no va 100% relacionado con el tema pero ¿qué porcentaje del éxito crees que representa la suerte? yo pienso que la suerte es importante pero lo que te voy a decir no es lo que te suele decir de todo el mundo que la suerte no importa que el trabajo se consigue todo la suerte es importante ¿por qué? porque por ejemplo cuando llamé a Sergio el por suerte estuvo al día siguiente después de hacer llamada con él estuvo con fuerza explosiva y se lo comentó solo por suerte y conseguí mi primer cliente por suerte y también tuve un montón de suerte en algunas otras cosas que me acuerdo y dije ¿cómo es posible que esto haya pasado? tiene que ver con suerte ahí pero la suerte no es algo que una persona tiene y otra persona no tiene tú puedes influir en la suerte y yo pienso que la suerte es proporcional a la cantidad de acciones que haces mientras más mientras más acciones hagas más suerte vas a tener ¿por qué yo tuve la suerte de que Sergio me ha recomendado fuerza explosiva? pues porque hice la acción de vale voy a probar a tener una mentoría con él aunque no me lleve a nada entonces la suerte es importante pero tú puedes influir en tener mucha suerte ¿qué haces? ¿qué tienes que hacer para tener mucha suerte? hacer muchas acciones o sea si tú durante el día conoces a 10 personas le ofreces tus servicios a 10 personas es posible que por alguna casualidad por suerte esa persona que conociste te lleve con otra persona esa persona pues consigas tener un super proyecto es suerte sí pero es suerte en base a tus acciones y si tú todo el día estás haciendo acciones vas a tener mucha suerte si tú todo el día estás tirado en la cama no vas a tener la suerte ¿a dónde va a llegar la suerte? entonces tú influencias en la suerte que haces que recibes claro porque tú tuviste suerte quizá con Sergio pero tú realmente habías pasado tres meses mandando cientos y cientos de mensajes y podrías haber tenido suerte en cualquiera de esos mensajes cualquiera de esas personas te podría haber respondido aunque no fuera la forma más óptima de presentar un proyecto una persona podía haber probado suerte contigo y empezar entonces es suerte pero como dices tú te la trabajaste un montón la pregunta es ¿para tener éxito qué importa? o sea para tener éxito solo tienes que hacer una cosa o sea solo hay una cosa que tienes que hacer para tener éxito y es no rendirte y suena tan fácil o sea suena tan básico pero es que es verdad o sea yo cuando estaba buscando clientes durante seis meses estaba buscando clientes de hacer lanzamientos que ni yo sabía si esto iba a funcionar sino que tenía una idea en mi cabeza y estaba obsesionado con esa idea teniendo en cuenta que tengo una deuda enorme que devolver y teniendo en cuenta que no empiezo a hacer lo que yo cualquier día si quiero puedo ponerme a trabajar de Facebook Ads y mis amigos me ponían en duda de cuestión decía tío ¿estás seguro que estás haciendo lo correcto? o sea ya llevas dos meses tres meses buscando clientes no encuentras ¿estás seguro que es eso? o sea ¿y por qué no te vuelves y empiezas a dar clases de matas? y mi amigo me decía tío que le iba bien con cripto y estaba ganando mucho dinero con cripto tío si quieres te enseño con cripto o sea yo te enseño cómo hacer trader cómo hacer eso ¿estás seguro que ese es tu camino? y yo por tanto sabía sí ese es mi camino o sea la única forma de que yo no consiga éxito con los lanzamientos la única es que deje de buscar clientes que deje de hacerlo y sí que es verdad o sea hubiera fracasado solo si hubiera dejado de buscar clientes solo si hubiera dejado de entenderlo esa era la única manera pero cómo seguí pues yo sí hubiera conseguido éxito vale a lo mejor no hubiera conseguido éxito mi primer lanzamiento de más de 100.000 euros o sea para que entienda los lanzamientos yo me llevaba la mitad hicimos lanzamientos por más de 100.000 euros con Lucilater y yo me llevé 50.000 euros limpios lo hice en mayo era o sea en septiembre que empecé a buscar clientes y en mayo hice mi primer lanzamiento y yo sabía dentro de mi cabeza vale sí o sí voy a ganar mucho dinero con lanzamientos o sea como ahora sé que yo sí o sí voy a hacer lanzamientos por un millón o sea lo puedes decir ahora o sea sí o sí va a pasar pero yo no sé cuándo va a ser o sea yo no sé si va a ser dentro de dos meses yo no sé si va a ser dentro de un año no sé si será dentro de ocho meses yo sé qué va a pasar la única forma de que no pase es que sí voy a dejar de hacer lanzamientos y como yo no voy a dejar de hacer eso como voy a seguir persiguiendo mi meta va a suceder o sea voy a conseguir éxito y voy a hacer que ahora mi objetivo más grande no lo llamamos sueño porque sueño es algo en lo que tú no influyes en objetivos sí que tú influyes y mi objetivo es algo en lo que yo soy responsable 100% es hacer lanzamientos por un millón de euros yo tengo compromisos que yo tengo ahora 22 años yo con 22 años quiero ser millonario o sea yo antes del 26 de julio de 2022 quiero ganar mi millón de euros o sea acabo de hacer un lanzamiento me salió mal me salió como esperado pero que yo puedo puedo deprimirme y rendirme o decir vale saco un pensaje de ahí y sigo haciéndolo y si sigo haciendo esa es la única manera de que salgan a las cosas de que es la única manera de que tarde o temprano llegue ese lanzamiento de un millón de euros el tener el tener la meta tan clara y dar literalmente tu vida por esa meta es clave ¿no? claro por ejemplo ahora en el lanzamiento este implementé una cosa nueva que no sabía hacer webinars hicimos por primera vez un webinar y salió mal obviamente porque era la primera vez que lo hacía pero yo me tomé y decía vale voy a intentar hacerlo lo mejor posible con lo que tengo con lo que sé hacer siempre con la idea de hacerlo lo mejor posible y me tiré varias noches pues hasta las 5 de la mañana viendo cómo se hacen los webinars le pagué la consultoría a un tío de 500 euros que me ayudara a hacer el webinar compré un curso de 1000 euros para aprender a hacer los webinars pero sé que se me va a doler ese dinero o sea no me importa gastarme ahora 1500 euros en aprender a hacer un webinar no me importa que haya fracasado ahora y que no me haya salido como hoy quiero porque sé que el siguiente va a salir bien o sea el siguiente yo sé que ahora voy a hacer un anunciamiento con Víctor en octubre y sé que gracias a todo eso gracias a la aprendizaje que quedó conocido gracias a fracasar ahora dentro de de un mes de un mes voy a facturar 100.000 euros o 150 o 200.000 euros entonces yo estoy tranquilo y si no es en ese yo sé que me va a servir de este conocimiento sé que será dentro de tres meses realmente es admirable esa convicción que tienes en ti mismo porque realmente esta es una de las claves para tener éxito confiar tanto en ti que no veas la posibilidad de fallar o que no veas la posibilidad de fallar al menos en el largo plazo que en un punto u otro lo tengas que conseguir por tus cojones sí y también digo otra cosa muy importante es si la gente se cuenta que yo constantemente invierto en mi formación yo no sé cómo mostrar un webinar voy a invertir me da igual el dinero que sea en hacer esa formación a ti ya cobro bien ya sé ya sé yo soy experto en lo que hago ya sé yo me considero o sea que está mal que lo diga yo el mejor infoproductor a tráfico orgánico en España porque no hay no conozco gente que consiga esos números sin invertir en publicidad así que hay gente que factura millones pero invirtiendo en publicidad pero ya a día de hoy siendo el mejor en España yo sigo formándome o sea yo quiero o sea estoy obsesionado porque yo quiero aprender más quiero mejorar quiero seguir siendo el mejor entonces por ejemplo no sabía cómo se hace un webinar invierto en formación y aprendo cómo se hace no sabía cómo ser experto de Facebook Ads o sea no era algo que yo por qué conseguí en pocos meses empezar a cobrar 3 mil euros y viajar por todo el mundo cuál fue la clave de que todo el dinero que he ganado con Facebook Ads lo reinvirtí en formación me compré un curso de 300 euros después un curso de 500 euros después una mentoría de 1.000 euros después una mentoría de 2.000 euros y obviamente va a haber cursos que no te van a servir o sea van a haber mentores que no te van a servir yo me acuerdo una mentoría de 1.000 euros que le pagué a un tío y me estapó o sea desapareció y bueno el aprendizaje que cogí y ya está o sea me acuerdo de una mentoría que pagué 2.000 euros y no a día de hoy o sea la agradezco ahí aprendí cosas aprendí solo una cosa que fue clave que ya pagó 2.000 euros pero el contenido sí no era muy tal pero o sea esa es la razón ahora para vale pues voy a dejar de comprar cursos no lo mejor que puedo hacer a día de hoy es seguir invirtiendo en mi formación comprar cursos comprar mentorías aprender a la gente aprender a la gente que sabe más que yo y esa es la clave de no rendirte no dar la obsesión por tu meta tener clara cuál es tu meta seguir formándote constantemente y que no te importe el fracaso o sea saber que sí o sí vas a llegar a la meta si no te rindes qué guay y metas a medio y largo plazo algunas metas que tengas tú yo que sé digamos 5 o 10 años porque ya has dicho lo del millón pero a nivel personal o a nivel físico o a cualquier ámbito de tu vida ¿tienes alguna meta? sí o sea tengo tengo muchas metas o sea ya me acuerdo que desde hace un año empecé a escribir metas nunca lo había hecho y escribí 50 metas en mi calendario o sea 50 metas y las escribí de distintos ámbitos con finanzas con desarrollo personal con mi físico con viajes con todo y al final del año vi que de esas 50 metas había cumplido casi todas o sea hay algunas que dejaron de ser relevantes pero me lo tenía mera de abrir mi mi academia de matemáticas y cobrar 3 mil euros con eso o sea ya no es relevante ya no quiero hacer eso pero casi todas las metas que había puesto se habían cumplido y me di del poder que tiene de plasmar tu meta en el papel o sea tiene un poder enorme o sea no se lo imaginan de tener tus metas adelante o sea tiene un poder enorme o sea yo de fondo de captura de mi pantalla casi siempre tengo las metas que quiero cumplir y que es lo que hice el siguiente año pues me puse 100 metas o sea este año tengo 100 metas de todos los ámbitos porque hay un montón de cosas que yo pienso vale es una meta me gustaría hacer pero al no estar plasmado en el papel nunca lo consigo haciendo por ejemplo quiero aprender a una cosa que me apetece quiero aprender a hacer la mortal para atrás como lo llevo queriendo hacer durante ya a lo mejor 10 años de que soy chiquito pero como no es una meta que está plasmada en el papel pues no lo acabo consiguiendo y ahora como está plasmando en el papel pues ya casi lo estoy sacando o sea ya casi sé hacer la mortal para atrás pero simplemente porque lo escribí en el papel entonces es muy importante escribir en el papel las metas las metas que tengo ahora relacionadas con mi físico con lo que sea para el fin de año quiero ganar limpios más de 100 mil euros quiero crecer mi cuenta de Instagram a 30 mil 30 mil seguidores que yo hago los cementos con gente súper influyente y tal pero yo mi cuenta de Instagram no la tengo desarrollada y quiero llegar a pesar 70 kilos porque me cuesta mucho ir al gimnasio y comer y tal porque estoy todo el día viajando o sea yo desde hace ya dos años no estoy quieto en un sitio más de dos o tres semanas o sea cada dos o tres semanas no voy a un sitio no puedo son las metas que tengo de aquí a corto plazo al fin de año después para medio plazo lo que quiero conseguir ya sea de aquí a un año que me gustaría conseguir con 22 años de aquí a 7 o 8 meses es ganar mi primer millón de euros y después de 5 o 10 años pues yo no pienso lo que quiero hacer o sea sí que tengo esa idea en la cabeza de que vale quiero ser libre financieramente quiero tener un montón de dinero quiero tener mi novio quiero viajar con ella por el mundo o sea son cosas típicas son ¿sabes el típico? no sé si tú has hecho alguna del wishboard que pegas las fotos de lo que quieres conseguir en tu vida pues eso lo tengo pero una cosa que quiero convertir y que es clave es muy importante todo el mundo tiene ese wishboard en su cabeza todo el mundo quiere Lamborghini quiere una novia perfecta quiere viajar por todo el mundo quiere una vida de lujo todo el mundo quiere eso o sea el wishboard es una cosa súper aburrida y básica o sea el 99% de las personas quieren hacer lo mismo o sea yo me incluyo o sea mi wishboard no es impactar en el mundo cambiar la vida de millones de personas o sea yo estoy sincero yo lo que quiero es tener mi Lamborghini y yo sueño para tener un Lamborghini o sea mi wishboard es como el resto de 99 personas pero cuando tú crees tu wishboard te imaginas todas esas cosas pero tienes que tener en cuenta tienes que tener súper claro súper presente que paralelamente al mismo tiempo que existe ese wishboard también hay un board de problemas de obstáculos de cosas de fracasos que tienes que pasar entonces yo soy yo tengo súper claro y decir vale para conseguir esto para conseguir facturar mi primer millón para conseguir tener mi Lamborghini para conseguir viajar por todo el mundo sin preocupar de nada sí o sí voy a tener que pasar por baches o sea sí o sí voy a tener que pasar por deudas sí o sí voy a tener que pasar por fracasos o sea sí o sí y lo tengo súper presente y súper claro yo cuando veo a una persona que tiene un montón de éxito yo no admiro lo que tiene yo admiro todos los malos momentos que él supo pasar todos los momentos en los que podría rendirse no se rendió y llegó ahí y a mí lo que me muestra yo veo todo todo eso todo eso lo que hay detrás porque lo que diferencia entre la persona que llega y la que no es es que si se rinde o no se rinde yo sé que para llegar a conseguir todo eso sí o sí me van a tocar momentos súper jodidos que voy a saber tengo que aprender a contar sí o sí voy a tener lanzamientos que voy a pensar que voy a facturar 100 mil euros y voy a acabar facturando nada o sea sí o sí van a pasar momentos así y lo tengo súper presente y a lo mejor la gente va a decir tío eres súper mentalista porque quieres facturar un millón de euros o sea a mí lo que me inspira es facturar un millón de euros que obviamente tener dinero está guay y yo disfruto ahora mucho de tener dinero por ejemplo a mí yo odio cocinar no me gustaba nunca cocinar ahora disfruto mucho de que cualquier día puedo ir a cualquier restaurante y ya no cocino no tengo que hacerlo puedo todo el día si quiero pedirme globo y lo disfruto mucho y que no supone un gasto de dinero de mí lo disfruto o sea tener dinero está guay pero conseguir un millón no es por tener dinero sino que yo admiro muchísimo la persona que puedo llegar a convertir a ser o sea la persona que voy a ser al conseguir ese millón porque sé que estoy seguro de que para conseguir ese millón pues será un David que ya ha pasado por un montón de baches será un David que supo afrontar un montón de problemas que supo desenvolver un montón de momentos en que había mucha presión será un David al que voy a admirar y quiero convertirme en esa persona quiero ser ese David que ya ha factorado un millón de euros no por el dinero no sé que si es capaz de factorar un millón de euros significa que es una persona que es un emprendedor de éxito que está a resolver cualquier tipo de problemas que no se rinde nunca que tiene unas ganas de trabajar increíbles y quiero convertirme en esa persona no por ese millón en concreto sino por lo que supone todo ese camino a ligar a ese millón claro ya te ves en esa posición y piensas cómo serías en qué ámbitos estarías ya desarrollado cómo sería tu vida en esa posición y luego haces como una ingeniería inversa e intentas pues hacer las acciones que necesitas para llegar ahí claro y también ya que estamos hablando de metas a la hora de de conseguir una meta es súper clave primero imaginárselo en tu cabeza y es imposible que tú consigas tu meta si no te lo imaginas en tu cabeza de verdad si no te lo crees por ejemplo yo sé que a día de hoy yo es imposible que el mes que viene gane un millón de euros pero por qué es imposible porque no me lo imagino en mi cabeza o sea por mucho que yo quiera yo sé que ahora no tengo el nivel o sea no puedo imaginarme ganando un millón de euros al mes o sea no puedo y como no puedo y no me lo veo pues no lo voy a hacer o sea sí que me veo ahora me imagino cobrando 50 mil euros al mes constantemente 80 mil euros al mes o sea sí que me puedo imaginar todavía me cuesta un poquito pero sí que me puedo imaginar cobrar 100 mil euros al mes y como me puedo imaginar a ese nivel es que de aquí a 2-3 meses seré capaz de ganar 100 mil euros al mes pero es imposible que yo empiece a cobrar medio millón al mes si no me lo imagino en mi cabeza primero y lo mismo me pasaba o sea yo cuando trabajaba de experto de Facebook Ads a mí la meta de 10 mil euros al mes me parecía súper alejada no me podría imaginar cobrando esa cantidad al mes y es por eso que no cobraba esa cantidad al mes y pues poco a poco rompiendo barreras alimentales como ya pude imaginarme vale me puedo imaginar ganando ese dinero al mes pues empecé a ganar ese dinero al mes pero poco a poco o sea cada uno tiene su nivel y yo entiendo que yo cuando empecé pues para mí era no lo juro que ahora 3 mil euros al mes y 2 mil euros al mes y pensaba o sea yo estoy súper contento de conseguir con Facebook Ads tener 10 clientes que me están tocando la polla y cobrar los 10 clientes 100 euros que es una miseria y cobrar mil mil euros y yo estaba súper contento y decía qué guay a ver si el mes que viene soy capaz de hacer 1.500 me veo capaz o sea no me veo capaz vamos a ir por esa meta como ahora lo mismo o sea no me veo cada mes cobrando 200 mil euros o sea más de 100 mil euros no me veo o sea no me puedo imaginar pero sí 100 mil euros sí me puedo imaginar entonces vamos a ir por esa meta o sea voy a intentar hacer lo posible para todos los meses cobrar mis 100 mil euros a ver si soy capaz de conseguirlo claro eso es lo que dicen de la ley de la atracción ¿no? exacto sí esa ley funciona al 100% claro pero no es realmente el solo imaginártelo y estar todo el día pensando en tu meta sino que pensar pensar en tú cómo vas a llegar a esa meta pensar en tú en esa posición pensar en cada una de las cosas que te va a implicar llegar a esa meta y todo eso exacto pero yo pienso que es imposible la gente dice no, no es solo pensar en esa meta estar todo el día en el sofá yo pienso que si de verdad piensas en esa meta durante 24 horas no serás capaz de estar en el sofá o sea yo no conozco personas que piensen que van a cobrar 2000 euros o sea que se imagina todo el camino durante todo el día y estén en el sofá o sea no funciona si tú estás todo el día en el sofá si tú estás en el sofá durante todo el día eso significa que no estás pensando en tu meta o sea si estás todo el día en el sofá significa que estás viendo TikTok estás viendo YouTube no estás pensando en tu meta si tú empiezas a pensar en tu meta eso va a llevarte a hacer las cosas y tienes que educarte o sea yo me educo o sea yo voy por la calle y yo empiezo a pensar alguna cosa yo me educo obviamente vale ese pensamiento es malo no voy a pensarlo voy a pensar cosas positivas me escribo por la mañana es verdad yo hago afirmaciones escribo por la mañana de hoy voy a ser una persona súper feliz me voy a sentir lleno de energía voy a ser una persona súper productiva soy una persona que es capaz de resolver cualquier problema y me imagino que soy una persona así y me meto me educo a mi mente de filtro los pensamientos que se pasan por mi cabeza y por ejemplo otra de las claves de tío cómo eres capaz de llegar a gente tan influyente gente tan importante por ejemplo ahora estamos haciendo un proyecto que vamos a sacar una plataforma como Hotmart para publicar sus cursos con gente súper importante de Rusia con Pavel Gittelman que él tiene la agencia de margen más grande de toda Rusia y con su socio que tienen esa estatus tecnológica que fue valorada más de 50 millones de euros pues para llegar a gente para llegar a gente súper influyente lo que más importa es la energía que desprendes o sea yo me di cuenta que empecé a traer un montón de personas en mi vida simplemente gracias por la energía y yo cuando me pregunto a las personas con las que trabajo tío ¿qué es lo que más te gusta de mí? siempre intento coger feedback me dice tío la energía que desprendes estás como una chispa cuando estoy al lado tuya estoy trabajando tres veces más y yo me levanto por la mañana y digo tío yo llego y lo tengo que saludar con súper buena energía hola tío ¿cómo estás? vamos a hacer cosas vamos a grabar historias vamos a hacer aquí cosas vamos a hacer esto vamos a hacer aquello siempre estar de buena energía siempre estar de buen amor si tú consigues durante todo el día estar de buen amor te va a ir genial en la vida te va a ir de puta madre o sea simplemente con esa habilidad porque es una habilidad que se aprende yo también tenía días de que tío estaba súper desmotivado y tal pero en ese día tengo que obligarme a educar a estar siempre con energía alta de vibrar siempre alta va a traer a un montón de gente y cosas positivas a mi vida literal es lo primero que he pensado cuando he empezado a hablar contigo que la energía que desprendes todo lo que desprendes a la hora del hablar literalmente es tu punto más fuerte porque podrías podrías haberme saludado hola ¿qué tal? bueno vamos a grabar el podcast pero no tío desde un primer momento pues ya has empezado a tope con tus proyectos con tus ideas y la verdad es que que sí brutal brutal ese es tu punto fuerte sin duda aparte de yo también te diría esa obsesión y esa capacidad de visualización que tienes brutales brutales y eso seguro que lo que voy a escalar a un millón sin duda y cuando llegues al millón vamos a hacer otro podcast eso lo tenía prometido a Sergio y le decimos que sacamos un vídeo para su canal cuando llegue el millón vale pues yo después pues yo después sí sí también con los chicos lo hacemos perfecto lo hacemos también si quieres podríamos hacer otro me encantó el podcast me encantó la entrevista siempre dispuesto a cualquier colaboración a cualquier entrevista que me propongáis si alguien escucha esto a compartir mi conocimiento es lo que me llena de verdad y si quieres te propongo hacer otro podcast el fin de año y a ver si consigo así me prometo esa meta de conseguir esas tres metas de pesar 60 kilos y ganar 30 mil servidores en Instagram y ahorrar 100 mil euros venga pues de una a ver a ver qué tal seguro estoy seguro que lo vas a lograr yo pienso que sí pero también un problema que pongo metas muy grandes que no siempre se consiguen cuando yo quiero conseguirlo se acaban consiguiendo pero no hay un tiempo que yo quiero conseguirlo pero bueno yo prefiero ponerme metas grandes y quedarme en mitad del camino que quedarme metas pequeñas y cumplirlas de sobra claro la regla esa de Grant Cardone la de multiplicas tus metas por 10 y aunque solo se quedan en la mitad pues ya estarías consiguiendo 5 veces más de tu objetivo inicial totalmente totalmente objetivos super grandes siempre bueno pues David de verdad un auténtico placer haber podido charlar esta horita ahorita algo por el estilo contigo de verdad que me ha encantado tu historia me ha encantado todo el valor que has aportado en este podcast y seguro que a la gente también muchas gracias muchas gracias genial ya si queréis hacerme cualquier otra pregunta más los que estéis escuchando este podcast o los que lo estaréis viendo en las historias en TikTok lo que sea podéis escribirme en mi Instagram David Uro y respondo cualquier duda cualquier lo que le surja yo siempre estoy dispuesto a aportar valor y a compartir mi conocimiento brutal pues muchas gracias David encantado un placer gracias por invitarme gracias Gracias.